15 ediciones consecutivas, es decir, ya es una política de Estado. Eso es importante en el sentido de que es un espacio que cada año crece con mucha participación de la comunidad, es decir, 150 actividades se desarrollan con entrada libre y gratuita. No solamente instituciones educativas, artísticas, culturales, sino instituciones de toda la vida social de nuestra ciudad están haciendo una actividad en este espacio de encuentro. Y bueno, eso habla de la consideración que tiene esta feria en nuestra sociedad, no solamente en la ciudad de Río Cuarto, sino también en la región. ¿Qué particularidad tiene la edición 2019 si la comparamos con ediciones anteriores? Bueno, este año comenzó hoy martes 8, se desarrolla hasta el lunes 14, que es no laborable. En la exposición estática hay 43 stands exponiendo editoriales, más de 200 editoriales de distintas partes del país. Este año hemos trabajado mucho, como lo hicimos el año pasado también, en que haya ofertas, que haya promociones, que haya saldos, es decir, poner la feria del libro en esta circunstancia que está muy difícil, en lo económico. Así que, para que haya libros para todos los bolsillos. ¡Gracias!